¡Hola, Peques! Estoy aquí otra vez. Sí, hoy tenemos visita. Sí, nos ha venido a ver un amigo vuestro. Mirad, mío también. Mirad, mirad quién es. ¡Es Pecas! ¡Hola, Peques! ¿Cómo estáis? ¡Hola, Josep! ¡Oy! ¡Hola, Pecas! ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces con este sombrero? ¡Josep! ¡Es mi cumpleaños! ¡Y quiero que me ayudéis tú y los chicos! ¡A ver cómo lo puedo celebrar! ¡Chicos! ¡Es su cumpleaños! ¡Lo tenemos que ayudar! ¡Poner en los comentarios cómo celebráis vosotros vuestro cumpleaños, por favor! ¡Pecas! ¡Vamos a ayudarte los chicos y yo a hacer un fantástico cumpleaños! ¡Josep! ¿Cómo me vas a ayudar? ¡Chicos! ¡Claro que lo vamos a ayudar! ¡Porque tengo la caja mágica! ¡Sí! ¡Mirad, mirad! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, Pecas! ¡Sombreros como los tuyos! ¡Sí! ¡Para tus amigos! Pecas, ¿cuántos amigos vas a invitar a la fiesta? ¡Josep! ¡Voy a invitar a 10 amigos! Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Fantástico! A ver qué encontramos más, Pecas, chicos ¡Claro! ¡Para beber! Tenemos que separar 10 vasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Fantástico! Chicos, repetimos otra vez rápido ¡Venir, venir, 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 venir! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Chicos, he encontrado pajitas para beber el contenido Sí, solo hay 5 No pasa nada Vamos a contarlas 1, 2, 3, 4 y 5 Esta es morada ¡Sí! Esta es amarilla Una pajita amarilla Estas son de color naranja Dos pajitas naranjas ¡Ja, ja, ja! Y esta es de color verde ¡Es fantástico! ¡Cuántas cosas, Pecas! Mira qué sorpresa, Pecas Chicos Una, dos y tres ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te he visto divertido, Josep! ¡Seguimos, chicos! ¡Guau! ¿Sabéis qué es esto? Esto, lanza confeti para arriba Sí, lanza confeti Pero lo guardamos Para el día del cumpleaños ¿Ok? Esto es un lanzador de confeti Es fantástico ¡Oh! Chicos, mirad qué cajita Es muy importante Porque, ¿sabéis qué hay aquí dentro? Mirad, mirad Son las velas de Pecas Para soplar el pastel Pecas, ¿cuántos años vas a cumplir? ¡10 años! Pues vamos a contar 10 velas para el pastel de Pecas Mirad, mirad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Pecas, ¿qué podemos buscar más dentro de la caja? Quiero globos, Josep Me gustan mucho los globos Vamos a ver He encontrado Dos globos que se hacen largos Pero para esto Para hinchar este tipo de globos Necesitamos una bomba Un hinchador de globos ¡Claro! Voy a ver si encuentro una ¡Ja, ja, ja! Aquí hay una ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Mira, pecas! Y ahora tengo tres globos más. Y vamos a hacer una cosa. Mirad, mirad, chicos, tres globos. Pero los vamos a pintar. ¡Vamos a pintarlos, pecas! ¡Sí! ¡Guau! Este, este globo es de color rosa. ¡Sí! Ahora lo pintaremos. Le haremos una cara. ¡Muy bien! ¡Preparado! Este es de color naranja. ¡Vamos a hincharlo! ¡Guau! ¡Qué bien, pecas! ¡Es color como tu pelo! ¡Tú tienes el color naranja! ¡Es pelo y rojo, pecas! ¡Sí! Este es de color azul. ¡Vamos a hincharlo también! Ahora necesitamos los rotuladores. ¡A ver, a ver! Yo cogería el rotulador de color negro. Porque el negro puede pintar, como es el más oscuro, puede pintar todo tipo de color. Y vamos a hacer unas caras muy simpáticas. Chicos, vamos a pintar una cara divertida. Primero los ojos. ¡Ja, ja, ja! Tenemos los ojos. Vamos a ponerles un poquito de fondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, chicos! ¡Es un globo simpático! ¡Guau! Pecas, ¿te gusta? ¡Sí, me gusta mucho, Josep! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre se me cae el gorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Este lo he dibujado con pecas, como pecas, como nuestro amigo pecas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, pecas! Chicos, yo me quedo pintando globos con pecas. Ponerme en los comentarios también la edad que tenéis vosotros. ¡Muy bien, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! Peques, hola. Sé que os gustan mucho los vídeos. Aquí tenéis cuatro opciones. Mirad, mirad. Este de aquí. O tal vez os guste más este de aquí. O a lo mejor os gusta este de aquí. O a lo mejor este de aquí. Por favor, suscribiros a mi canal.